Música Los más chiquititos, llorando, que no sabés qué les pasa, los llevamos a la cocina y así, no sé, se les va pasando, ¿no? Digamos, el primer día de clase, segundo, qué sé yo. Este, la verdad que yo estoy feliz en mi trabajo, estoy feliz de tener así con los chicos, ¿no? De estar con los chicos. Música Me hacen dibujitos, te regalan, hay un nene ahora que nos trae a mí y a mi compañera galletitas, ellos nos traen galletitas, este, y sí, te dicen mamá, así que yo, bueno, siempre fui elenita y ahora tengo un grado que me dice sirenita, así que este, y sí, este, también fui caperucita en su tiempo, en un grado que, primer grado empecé, este, llevándoles el pan en una canastita y así empezamos con la maestra a contarles el cuento de la caperucita, así que, bueno, y me decían caperucita. Este, bueno, ya esos chicos ya se fueron de, de la escuela, pero, sí. Este, ahora, este, con esto de, de la pandemia, ¿no? Que no, que no los puedo abrazar, que no los puedo besar, por ahí se me escapa, se me escapa, los abrazo, los beso, porque siempre fui así. Yo, cada vez que les mandamos el pan, les damos la leche, ellos te miran y te dicen gracias, y ese gracias, no sé, te puede, te puede, a mí me puede, así que este, y sí, soy mamá, creo, de muchos, de Juan José Mondragón, amo a Juan José Mondragón, este... Que ya es grande, pero te ve y es como que seguís siendo su mamá. Amo, amo a José Mondragón, este, a Juan Manuel Rosarena, también, un recuerdo muy lindo. Este, bueno, y así a varios chicos que ya son grandes, y bueno, me ven, o me buscan en el Face, ahora que es de vieja tengo Face, este, sí, es lindo. ¿Qué dicen tus hijos? Sé que orgullosos, porque, bueno, vino de parte de ellos este reconocimiento como madre, pero, pero bueno, ¿qué dicen en este rol de madre compartida, podríamos decir? Sí, no, les gusta, pero por ahí está, por ahí nomás, la que es más celosa es, es Paola, la más grande es celosita, es mi mamá, y es mi mamá, te dicen, pero no, también están, están, están contentos, supongo, orgullosos de estarán, no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!